Hay drama con eufonia. Sí, lo estuve leyendo, lo estuve leyendo. A ver, yo tengo mis puntos de vista. Ustedes saben que yo con eufonia he trabajado. A mí me parece un tipo muy talentoso, al igual que su equipo. Y me parece que son muy buenas personas. En cualquier empresa hay desacuerdos. Y si hasta en un Microsoft, en un Apple, y es cosas de una magnitud mundial. Ya en temas completamente forjados. Pasan ese tipo de inconvenientes. Desacuerdos de dinero, desacuerdos de egos, desacuerdos de un montón de cosas. ¿Cómo no va a pasar en una pequeña empresa donde la mayoría no supera los 25 años? ¿Cómo no va a pasar en una empresa así? Ahora, si se hace en público, pues la empresa tendrá que responder y tendrán que hacerlo. Y se acomodarán las cosas. Yo es que yo lo veo así. Son morritos que están ganando mucho dinero. Están en un mercado que además des mucha tensión. Y que claramente hay desacuerdos. Ya sean de dinero, de ego. Si pasan empresas de hace 50 años, ¿cómo no va a pasar con una empresa que acaba de salir donde todos son morros? Claramente va a pasar. Pues ojalá lo logren solucionar. Y como cualquier cosa, que cada fallo sea para aprender en los próximos momentos. De cómo se tienen que llevar algunas cosas. Es que es así de simple. Ahora, ¿hay que cancelar a Ufonia? No lo sé, no lo creo. ¿Hay que cancelar a los chicos? No lo sé, no lo creo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que alguien sale en malos términos con su jefe? O sea, ¿cuántas veces? O sea, ahora, ¿cómo no vas a salir mal con un jefe donde... Es que no sé cuántos años tiene Ale. Ha de tener 20 y pico. ¿Sabes? O sea, este tipo de cosas pasa todo el tiempo. No lo vean como algo raro. Ahora, ¿puede caer o peor alguien? No lo sé. Ya está. A ver. La edad no importa. Claro que la edad importa, amigo. Porque no hay nada que te pueda pulir más de manera profesional que la experiencia. Y si no tienes experiencia llevando una empresa o como jefe, la vas a cagar muchísimo. Claro que importa la edad. La experiencia es fundamental para tu trato con tu empresa, con tus clientes, con tus socios. Yo te puedo decir que yo sé que Ale, con varias personas con las que ha trabajado, que les ha pagado, ha tenido inconvenientes. Pero cada vez son menos. ¿Y por qué cada vez son menos? Porque ha aprendido de las cagadas que ha tenido. La experiencia en la parte laboral es fundamental. Pero bueno, ya está. Es que no hay mucho más que decir de eso. Yo lo vi como eso. Como un pleito que tuviste en una empresa. ¿Cuánta gente nos sale, no sé, hasta de trabajar en un McDonald's y luego te has un hilo diciendo... En el McDonald's que yo trabajé, la hamburguesa la adoban con caca de perro. ¿Cuántas veces no ha pasado algo así? Ahora, tú verás qué peso le das a estas acusaciones y a las defensas. Yo como lo veo un pedo de una empresa donde yo no estoy involucrado, donde si bien he trabajado con ellos y no he estado involucrado directamente, no lo veo como algo en lo que prestarle mucha atención. Que lo resuelvan ellos como quieran resolverlo. Y de manera profesional. Yo pienso que igual está bien que recuerden un poco que ellos son un equipo de trabajo. Pero que no son unas estrellas. Y es importante que se mantengan los pies en la tierra. Hacen un trabajo estupendo. Pero la cara de muchas cosas son las personas que les pagan a ellos. ¿Sabes? Porque son los que hacen sustentable el proyecto o que eso salga a la luz. Entonces también hay que calmar un poquito ahí porque yo sí logro ver desde... Simplemente desde Twitter que también hay un... ¡Ay, es que yo hice esto! ¡No, es que yo ayude en eso! Todos siguen siendo trabajadores que son pagados por una persona que financia un proyecto. Eso es importante recordarlo. Subieron el código de desafío. Bueno, yo ya no sé de eso, mi pana. Además te digo, yo leí el hilo hasta la mitad. Entendí muy poco porque pues soy un desentendido completamente. Pero lo vi como eso. Como un tema personal y laboral. Que quedó en unos malos términos. Y eso pasa todo el tiempo. Hay como cinco hilos. No me jodas. Bueno, no sé, la verdad. A ver. ¿Qué otra cosita? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Aparte de tema eslans. Para ya empezar a hablar un poquito de eslans. Pero ¿y si no les pagaron? Algo... Algo de vértigo. Si tú entras a... O sea, si se les promete una paga. Y esa paga no se le es dado a un trabajador. Ahí hay un fallo. Ahora, si tú aceptaste una paga. Que a lo mejor no es mucha. Pero tú la aceptaste. El fallo ya está en ti por trabajar con ese sueldo. Y luego quejarte de tu sueldo. Yo no tengo muy seguro si se le prometió. Si no se le prometió. Porque la verdad, pues lo que les digo. Estoy muy desentendido del tema. Pero ahí se tiene que saber cuáles son los términos. Y si tú... Si yo, por ejemplo... Yo he aceptado campañas publicitarias muy mal pagadas. Y ahora lo veo en retrospectiva y digo... Los de esa marca me cogieron. Pero no voy a... O sea, no puedo hacer nada. Porque en ese momento yo acepté el trato. No sé cómo sea en ese caso. Pautips. Bueno, lo de Pautips es un poquito raro. La verdad. Amigos, yo lo he dicho siempre. Y es algo que siempre voy a mantener. La religión en exceso también es mala. Hay gente a la que la fe le viene muy bien. Pero hay momentos en los que... Como cualquier cosa. Se puede volver algo completamente obsesivo. Y... Te lo digo yo. No solamente he visto a gente... Como Pautips. Dando ese tipo de mensajes. Sino incluso alguna vez... Algún psicólogo o psicóloga... Me llegó a decir que la solución era meterme en una iglesia. O meter a alguien en una iglesia. Eh... La... La religión es algo que... Tienes que agarrar lo bueno de ella. Pero no... No todo se puede involucrar en ella. Hay temas que son de salud. Hay temas que son de ciencia. De conocimiento. De estudios. Y... Si bien la fe te puede venir bien. Y puede ser una manera de apoyarte. Y de tener algo que te haga sentir... Seguir cómodo. No es la solución a todo. Y es la verdad. Hay cosas que... Se solucionan de otra manera. Y hay que... También tener cuidado con los comentarios. Claro. Ella está en todo su derecho de... Si quiere... Eh... Profetizar. Eh... Si ella quiere... ¿Cómo se llama esto? Testificar. Testificar. Profetizar. Lo que sea. Su... Su fe está en todo su derecho de hacerlo en su canal. Pero... Si bien... Yo llegué a ver el video. Te voy a ser sincero. No. En su canal. Vi la reacción con Nicolás Arrieta. Porque... Si voy a escuchar algo tonto. Prefiero escuchar algo tonto. Pero con comentarios listos. ¿Sabes? En un principio ya dice que... Es su mensaje. Que la salud. Que... Asistan con un nutricionista. No sé qué. Pero 20 minutos después el video... Bueno. Ni eso. 10 minutos después. En el video dice que la única solución es con Cristo. Lo dice textualmente. Entonces... Ahí hay ya un poquito de... No sé qué decir. No sé qué decir. No sé. Eh... Como cualquier cosa. La religión. Tienes que agarrar lo bueno que te deja. Pero también en exceso es malo. Todos hemos visto a un fanat. Porque como cualquier cosa. Como con el fútbol. Como con... Como con cualquier creencia política. Religiosa. De lo que sea. Todos hemos visto a extremistas de esto. Dar mensajes que claramente no están bien. Alguna vez les he contado la anécdota. Cuando yo iba en un autobús. Se subió un señor a dar la palabra de Dios. La palabra de Dios fue subirse en el autobús. 30 minutos de camino que hacía yo de la universidad a mi casa. Básicamente dando el mensaje más homófobo. Machista. Bla, 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 bla. Todo justificado bajo el amor de Dios. Que de ahí de amor no había nada. Había odio ahí. Que quería sustentarlo con alguna creencia. Entonces... Pues eso, amigos. Eso... Es su creencia. De fuera parece una obsesiva. Porque sí hay obsesivos de sus temas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!